¡Hola mis amores! El día de hoy tenemos otro unboxing y estoy con la misma ropa y el mismo maquillaje del anterior unboxing porque los estoy grabando al mismo día porque así se hacen los retos. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y el unboxing del día de hoy, esta bolsita hermosa es cortesía de Pasterna, esta hermosura que está por aquí. Así que si ustedes no la conocen, las invito a que se suscriban a su canal porque es demasiado épico y cuando estuvo aquí me enseñó tantos trucos de maquillaje que yo obviamente les voy a compartir y nos vamos a ver divinas entre todas, pero vamos a ver qué hay en esta bolsita y lo primero que sacamos de aquí es unas pestañas postizas. Espérenme, asiento esto por acá, asiento esto por acá, ya estoy hablando hasta trabado. Estos son de la marca YQE y dice Eyelashes número 4. Están súper chéveres porque se ven bastante como para un lado y para el otro lado y eso es como una apariencia un poquitito más natural. Obvio las pestañas postizas no dan apariencia natural, pero se ven súper, súper, súper lindas. Y ahora sí, y este es un regalo que me conmueve demasiado. Me regaló la base blanca de LA Girl y es que esta la voy a necesitar para mi kit de maquillaje que estoy armando poquito a poco en cámara lenta, así que en muy poco tiempo las va a poder ir a maquillar a sus casas, pero aún no. Y me regaló esta basecita que es la de LA Girl, como ya les decía, así que de esta pémula. Las líneas punteadas están por acá. En este momento tengo un montón de estos plastiquitos en el piso de la habitación. Yo creo que debería tener como un basurerito al lado para hacer los unboxing, pero... ¡Ay, tan bonito esto! En el bordecito del empaque todo está como marcado LA Girl, LA Girl, así como sombrado, no, sombrado no, como hundido en el plástico y esto swatchea así. Se dan cuenta que acabé de grabar porque esas manchitas son de las tintas de NYX. Y como ven, es una base completamente blanca de muy buena cobertura porque pueden ver blanco por todos lados. Inclusive podría usar un poquitito ahora para Halloween en caso de que la necesiten, pero se ve así, su textura es súper, súper, súper agradable, es suavecita, 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 se difumina muy bien y creo que eso es todo por esta base. Esta es en el color white. Y ahora sí, vamos a ver qué más hay en esta bolsita hermosa, preciosa. Y lo que me salta a la vista es esto que tiene un color súper loco y es de la marca Anastasia Beverly Hills. Yo nunca había tenido nada de Anastasia, ni nada de LA Girl, ni nada de nada, así que estoy demasiado emocionada por estos regalitos. Este es un brillo de la marca Anastasia Beverly Hills en el tono Weekend Barbie, como Barbie fin de semana o algo así. Huele súper, ay, huele súper, súper, súper rico, huele como a dulce. Es un brillo que tiene partículas doraditas y rosadas. Obviamente ahorita no lo puedo probar en los labios, pero voy a hacer un mini-mi... ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Pigmenta muchísimo, miren. O sea, solamente es un brillo y tiene un pigmento súper loco. O sea, parece que fuera un labial de lo pigmentado que es. Y tiene unos brillos súper lindos. Y ahora sí, vamos a meter la manito otra vez en la bolsita y voy a sacar lo que se ve grande aquí. Y esta es de la marca It Cosmetics, que tampoco había probado jamás en mi vida. Dice que es un Brow Power Universal Brow Pencil, como lápiz de cejas universal, con tecnología mejoradora de cejas. ¿What? ¿What? Veamos qué hay. ¡Oh, qué lindo lápiz! Miren la formita tan divina que tiene este lápiz. Y de un lado está el lapicito como el crayón y veamos de qué color raya. Es como verdosito, grisáceo, café. Este sí me va a servir y está bastante durito, que es algo muy bueno para las cejas, porque los lápices que son demasiado cremosos para las cejas tienden como a derretirse. Entonces, este está súper chévere y tiene su spoolie del otro lado. Así que esto me gustó y me muero por probarlo ya ahorita, ahorita mismo. Pero obvio, estoy maquillada, entonces todavía no puedo. Pero me da demasiada curiosidad de probarlo. Y ahora sí, vamos por los siguientes productos. Y agarré este brillo labial de la marca Colourpop. Otra vez, o sea, en este video me he quitado todas las virginidades que me quedaban. Oh, por Dios, no puedo creer que dije eso. Este es de la marca Colourpop. Es un brillo, dice Ultra Glossy Lip y está en el tono Sheer. O sea, que es como transparentosito. No huele a nada, ¿no? No huele absolutamente... ¡Ay, qué color tan lindo! Es transparentosito, pero a la vez tiene color como... No sé, como un rosadito pastel durazno. Súper, súper, súper bello. Y la verdad es que no me puedo aguantar las ganas de probar este cosito. Así que este lo vamos a probar antes del video de primeras impresiones de todos los regalitos. Porque no me aguanto, no me aguanto. Así que las voy a acercar un poquito y me lo voy a probar en los labios. Y oficialmente ese brillo está demasiado divino. Me aclaró un poquitito el color de los labios. Y se ve demasiado bello. Y aparte no quedan los labios súper, súper pegachentos. Obvio se siente como pegajosito porque es un brillo. Pero no se sienten extremadamente pegajositos. Y veamos qué más hay aquí en esta bolsita. Y lo que veo aquí es algo de la marca NYX Cosmetics. Y dice Soft Matte Lip Cream. O sea que es un labial mate en el tono 02. Y este creo que no tiene nombre. Así sí tiene nombre. Se llama Estocolmo. Y desnudémoslo sensualmente. ¡Ay! ¡Qué empaque tan hermoso! Miren, la tapita es mate, completamente mate. Y veamos de qué color pinta este labial en el tono Estocolmo. ¡Oh! Estos labiales los olí en la clase. ¡Ay! Huelen delicioso, 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 delicioso. Voy a hacer el swatch por aquí arribita para que... ¡Oh, por Dios! Tienen un pigmento impresionante. Pintan muchísimo. Y ese es exactamente el tono de labiales que yo adoro. Duraznito, nude, súper, súper, súper bello. Y se ve bastante, bastante mate. Y se ve muy cremosito. Así que, de verdad, este lo quiero probar como para anteayer. Tengo ganas de desmaquillarme completa y volverme a maquillar con todas estas primeras impresiones. Pero eso lo voy a hacer mañana. Porque hoy todavía no. Porque hoy ya estoy muy sensual como para desmaquillarme. Y vamos por el último producto que nos queda en esta bolsita. Y es de la marca NYX Cosmetics. Y dice que es un labial mate. Pero este creo que es en barrita. Así que desnudémoslo. ¡Ay! No se dejó desnudar de ese lado. Así que vamos a intentar del otro lado. Les cuento que hace rato no me como las uñas. Y estoy muy orgullosa de eso. Porque ya tengo uñitas como para mostrarles. Porque algo que me decían ustedes en los videos es como... Arréglate las uñas. Píntate las uñas. Y yo siempre andaba como toda descachalandrada en los videos. Pero ahora ando muy sensual. Pues con las uñas muy sensuales. Y me siento orgullosa. Y este cosito tiene un cabello. Porque se me cae el cabello. Y es una barrita así. Se ve súper, súper, súper bonita. Me encanta cuando a los labiales todavía no se les ha quitado la formita normal que ellos tienen. Se ve súper brillante, súper lindo. Pero lo siento como temblorosito. No sé por qué está temblando mucho. ¡Qué color tan hermoso! Es un color salmón rojizo. O sea, no sé si este color tiene nombre. Así se llama ángel. Y ¡uy! Está súper, súper, súper lindo. Es un color salmón nude. Pero no, no es nude. Es un salmón fuerte. Como coral clarito. No sé qué color decirles. Pero está demasiado, demasiado divino. Y si a ustedes les gustó este video, probablemente este video de acá les va a encantar. Y si quieren ver todos los videos que tengo este mes, suscríbanse en mi carita redondita por acá. Y así no se pierden ninguno de estos videos. Y para que yo pueda seguir haciendo videos en este reto de 31 días de octubre, comparten este video para que más personas lleguen al canal. Y se unan a nuestra comunidad de empanaditas hermosas. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!